Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más Y bueno, hoy vamos a promocionar el canal Antes de empezar, quiero darle las gracias a mi colega Angel Omega por darme esta oportunidad Y promocionarme, porque ya sabéis que en Youtube Si no te promocionan o eres amigo de un grande Pues no vas a tener suerte y tienes que currértelo mucho para que la gente vea tus vídeos Y siempre viene bien tener a alguien que por lo menos haga esto Aunque no tenga tantos subs como algunos Youtubers grandes Pues siempre se agradece tío y quería darte las gracias Angel porque eres un grande Y bueno, dicho esto, voy a presentar mi canal Bueno, mi canal es de Call of Duty Pero no significa que siempre voy a subir Call of Duty, ¿vale? Con esto quiero decir que trataré de subir más juegos Que sean entretenidos o modo historias y todo eso Y bueno, dicho esto, también quiero deciros que para el canal de Call of Duty hay muchos Y obviamente es difícil competir Grefg, Alpha, Gorgo y todos estos, claro Antes de verte un vídeo de un 2 nadie como yo, pues vas a verte un vídeo de ellos Porque, no sé, tienen la grasa comentando, tienen seguidores y bla 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 Pero bueno, yo espero hacerlo a mi estilo y no sé, conseguir suscriptores por mi estilo Y no sé, por lo bien que lo hago, o eso creo yo No me considero malo Eso creo yo, a lo mejor soy un matado Pero bueno, yo no me considero malo y bueno No sé cómo promocionar mi canal Joder, no sé ni hablar, coño No sé cómo promocionar mi canal Ya que solo tengo 5 vídeos y aún no sé el rumbo que va a tomar Y por eso no sé qué decir Porque a ver si digo una cosa aquí Y luego dentro de dos días cambio de opinión y quiero hacer otra cosa, ¿sabéis? Y bueno, pues lo que es seguro es que variedad de juegos vais a tener Juegos que, no sé, a mí me gusten y que yo los vea entretenidos Y que valgan la pena jugarlo Ya sea, yo qué sé, un planta versus zombies Que ese lo voy a subir al canal, la beta Porque el he probado y está muy guapa Y yo qué sé, puede ser entretenido Y puede ser divertido jugarlo Y bueno, chavales, no sé qué más deciros Porque ya está Si queréis ver más gameplays míos Pues pasaros por mi canal Tengo 5 vídeos o 4 más No me acuerdo muy bien Y también trataré de hacer colaboración con Anker Grabar cosillas en privada, vídeos Y échanos unas risas Porque en privada nos reímos mucho Si nos echamos unas buenas risas Y si a esto quería venir Ah, si a esto quería llegar también Si queréis que juegue con vosotros Tanto Anker como yo Porque casi siempre estamos juntos En el God of Duty Solo tenéis que Que decirme Que suscribiros Y decir que sois suscriptores Y yo os agrego sin ningún problema Porque obviamente prefiero agregar a un subcriptor Que a alguien que no conozco Sea lo bueno que sea Porque siempre Y siempre que Siempre que os agrego Pues trato de jugar con vosotros Aunque Aunque esté en grupo Os digo Espérate que no esté en grupo Que si sois uno Hago un hueco Y os agrego Porque yo no tengo ningún problema De jugar con vosotros Y bueno, dicho esto Gracias por ver el vídeo La promoción Y si os ha gustado Pásaros por el canal Y echar un vistazo A ver que os parece El poco contenido que tengo Y daros la clasa De antemano Por Por esta oportunidad Y bueno Esto ha sido todo Os dejo con el gripe de fondo Que no tiene desperdicio Y gracias por escucharme Y aguantarme Y bueno Muchas gracias De verdad Siempre Siempre es un placer Siempre Siempre viene bien Que te haga una mini promoción Por así decirlo Y bueno chavales Gracias Adiós Y disfrutad Bueno pues ahora Me toca entrar a mí En escena ¿No? Pues bueno Estoy aquí de vuelta En un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy Pues os presento El canal de mi amigo De Josémi Es un muy buen amigo mío Y nada Os quería Como hice el vídeo De promociones ¿No? Pues él lo vio En mi canal Se pasó por el canal Vio el vídeo Y me dijo que si podía ir Pues yo le dije Que sin ningún problema Ya que era amigo mío Pues no iba No iba a ponerle requisitos ¿No? Tampoco iba a pedirle yo tanto Simplemente le pedí Que no fuera el vídeo Muy muy largo Por culpa del strike Que yo tengo Pero bueno Eso no viene a caso Lo que viene a caso Es su canal Que es un buen Muy buen canal Madre mía Me he liado Pero bueno No pasa nada Es muy muy buen canal De Call of Duty Yo os digo Sube unas partidas Que son la leche No tiene muchas Como él ha dicho En el vídeo Lo ha ido comentando Pero merecen la pena Os lo digo Que merecen la pena Son muy muy buenas Como esta partida A escopeta Que se saca Que es la leche Y como veis Tiene la materia oscura Tiene nivel 200 Casi 300 Aquí se hace una quadfit Con el espectro Y nada Es una partida Que dices Madre mía Merece la pena Y digo A ver cuando me sale Una partida de estas Os lo digo A ver cuando me sale Una de estas Yo la puedo subir Porque yo la busco Yo la busco Si es que estoy Todo el día buscándola Bueno todo el día no Porque tengo que hacer cosillas Pero bueno Yo os digo Que os paséis por su canal Es muy Estará muy guay Seguro que En cuanto le eche Un poquito de día Unos cuantos días O meses lleve en Youtube Le entrará Lo que él ha dicho A comentar con Así la gracilla Que él dice Que comentan otros Youtubers Comentará Así más fácilmente Sin trabarse Bueno trabarse Todo el mundo se traba Sin querer Y tiene sus errores Pero me refiero Que comentará De una manera Que no tenga problemas De decir esto O tal Acá Lo que sea Por ejemplo Lo que quiera decirse Ya os digo Que vais a flipar Con la partida Lo que estáis viendo Es una pasada Sobre todo La baja final Que está muy muy guay Aunque ya se ha spoileado Sobre la baja final Bueno no os he dicho nada Y nada Yo os digo que Este le ha metido Un buen vicio A Black Ops Y ya comenta Que va a subir Bastante contenido No va a subir solo Black Ops Así que Os recomiendo Que paséis por su canal Os suscribáis Y si queréis Claro Simplemente si queréis Nadie os obliga Él tampoco os va a obligar Ni os va a pegar Y si queréis jugar Con nosotros Pues simplemente podéis Nosotros no tenemos Ningún problema De jugar con ningún suscriptor Ninguno eh Ninguno No tenemos ningún problema A menos que la persona Claro sea Tenga algún problema Con nosotros Por algún motivo Pero no Nosotros no tenemos Ningún problema Con las personas Si es que no No vienes buscando pelea Tampoco vamos a pegar a nadie ¿No? Pero bueno Entendéis más o menos Lo que quiero decir Y es que si cualquiera Que quiera jugar con nosotros Es bienvenido Y no va a tener Ningún problema De recibimiento Ni vamos a decirle que no Simplemente pues En cuanto podamos Pues jugamos con unas partidillas Y nos lo pasamos bien Como ya hemos hecho Con más personas No solo con Cualquiera que venga Ahora mismo ¿No? Si ahora Uno de vosotros Quiere jugar con él Pues madre mía Ya os digo yo Que os vais a sacar La mitad de bajas Que él se saca Menos eh Porque Va saco eh Este Si campea Es imposible Es que si lo veis campear En una Alguna vez en el vídeo Yo no lo he visto Yo si os digo la verdad No lo he visto campear Yo con la escopeta Y a saco Bueno simplemente con la escopeta Siempre se suele ir a saco Pero él siempre va a saco Así es lo que mola una partida No una partida Donde te quedes 20 minutos Aquí habéis visto la que se marca Se marca una muy muy buena Aquí Le reviente y dice Ya vale ¿No? Ya vale Pero nada ya os digo Que es una partida muy muy buena Vale pues aquí La partida ya está terminando Y es cuando se marca aquí La baja final Que dices Boom eh Que dice Boom La que se marca Mira ahí en toda la boca Pumba Madre mía Que bonita eh Se le hace muy bonita A ver cuánto se sacó Al final 54-14 Proporción de 3,86 Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Os recomiendo que os paséis por su canal Porque de verdad que merece la pena Y yo os digo Si vosotros conocéis un canal Que te da con Ludy Que suba buenas partidas Este lo va a petar también A subir buenas partidas Pero a lo siguiente Quítate O Un� En mí En mí En mí Ahora ới